A mover ese booty 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 Se pone bien y se puti Beba, mueve el cabrón Se vamos a ver A mover ese booty A mover ese booty Se pone bien y se puti A mover ese booty Se pone bien y se puti Beba, mueve el cabrón Se vamos a ver A mover ese booty A mover ese booty Se pone bien y se puti Tomé la iniciativa Quería fumar sativa Pero notaba algo Que mi mirada Motiva Me baila con los panties Y los tacos Le encantan los títeres Que prendan los sacos Tomé la iniciativa Quería fumar y bativar Pero notaba algo Que mi mirada Motiva De rap Me baila con los panties Y los tacos Le encantan los títeres Que prendan los sacos De rap Oye 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 se búti cómo eres se búti te pone bien puti te pones Baghdad te pone bien puti te pone bien puti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!